¡Bajo Terra! ¡El Dine y el D! La cresta pesadilla. Hay que tener mucho cuidado. Escuchen amigos, estuve pensando... Pensaba sobre lo maravilloso que soy. Que cometimos un error. ¡Dudas de la habilidad de navegación! ¡De pronto! Estoy hablando de Jules. No debimos haberlo intercambiado. Ya discutimos sobre eso. Si quieres detener a Black, necesitas equipos buenos. Y para poder tenerlos, a veces tienes que desprenderte de una babosa o dos. Creo que debemos regresar por él. ¿Qué es lo que le pasa con sus babosas? ¿Cómo que ya no está? ¡Nos fuimos de aquí hace una hora! ¿Qué puedo decirles? La vendí. Si quieren un reembolso, aquí tengo unas estropeadas. Paso. Quiero que me devuelva a Jules. Lo siento, niño. Se fue. ¿Bien? No está. No tan rápido pronto. Ese tipo estaba escondiéndonos algo. Y voy a descubrir qué es. ¡Espionaje! ¡Qué bien! ¡A un lado! Esto requiere de habilidad. Y un delicado toque. Bueno, yo podría haber hecho eso. ¡Wow! Aquí hay miles de babosas. ¿Por qué están aquí? No hice muchas ventas hoy. Pero les conseguí muchas babosas buenas. Son poderosas y muy bien entrenadas. ¿Cómo las quiere el Dr. Black? Usted solo cárguenlas. ¿Qué? ¿Black está detrás de esto? Y seguro quiere modificar a esas babosas para convertirlas en malvadas. Sí, pero no tendrá a Jules. Ni a ninguna de ellas. ¡Vamos! Te vamos a sacar de aquí. Creo que eso no te pertenece. Sí, ¿y quién dice eso? El Dr. Black. Pues yo no lo veo por aquí ahora. Y por si no lo notaste, somos más que tú. Dime, ¿tú quién eres? ¿Puedes llamarme Diablos Nachos? Pues muy bien, Nachos. Hay solo dos modos de ver esto. ¡Ah, no! ¡Tres! ¡Ah! 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 ¿Por qué no siento las piernas? ¿Por qué estás aplastando las mías? ¡Oh! ¡Ya lo sabía! ¡Ah! De acuerdo. Nos atrapaste. ¿Y ahora qué? Tranquilo, Jules. No dejaré que te lleven. ¡Ah! ¿Cómo puede hacer negocios con el Dr. Black? ¡Ah! 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 Del arma más poderosa que en Bajo Terra se haya visto jamás! Sé que son verdaderos hombres de acción, sé que son verdaderos hombres de acción, no de palabras, como yo. Es una decisión muy simple, acepten el poder que les ofrezco y únanse a mí. Tomemos rápido las babosas, terminemos nuestra misión y salgamos cuanto antes de aquí. ¡Ah! ¡Hay un problema! ¡Jules no está aquí! ¡Ya es tarde! Entonces, dime, ¿siempre quisiste ser un bandido o fue algo que surgió así de repente? Bueno, ¿tiene idea de cuándo veremos a Black? Sé que esta visita fue algo sorpresiva, pero... Todo lo contrario. Estaba esperándote, Eli. ¡Adiós!